Una pista preciosa de patinaje en la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte nos permite ver deslizarse a más de 50 pequeños y grandes patinadores que sueñan con llegar a sitios altos dentro del deporte, ya sea en velocidad o artísticamente y conquistar medallas en competencias estatales, olimpiadas nacionales y certámenes internacionales. Verbigracia lo ha hecho por dos jóvenes morelianos de 19 y 20 años de edad, Alejandro Tonatiuh y José Natanael Muñoz Ortega. Con ellos, su director técnico Iván Díaz, sus progenitores, compañeros de pista y personajes involucrados en el patinaje sobre ruedas, platicaremos en este programa de Michoacán, Tierra de Campeones. Luces, cámara, acción. Donde quiera que usted se encuentre, le damos la más cordial bienvenida a Michoacán, Tierra de Campeones, porque hoy tenemos patinaje de velocidad y vamos con el maestro Iván Díaz. ¿Qué tal? Porque, Iván, pues sí, te saludo. Sí, pues muchas gracias que estén aquí con nosotros y en verdad que sí, Michoacán es Tierra de Campeones. Ya hemos visto que tenemos muchos campeones mundiales aquí. Oye, esto, el patinaje tiene que crecer, hay una inversión importante que ya la conocemos a través de otros programas aquí del sistema Michoacán de Radio Televisión, pero, pues, ¿en qué lugar está México? ¿No ha llegado al profesionalismo? Claro que no, México todavía es amateur, 100%. Tenemos un poco de inmadurez todavía en los deportistas para poder competir con los europeos. Sin embargo, creo que ellos están haciendo un buen trabajo aquí en México. Hace un momento te iba a comentar que una de las propuestas por parte de un entrenador colombiano es para Natanael, pero él está ahorita más al pendiente de sus estudios ya. Qué bueno, porque esto tiene que crecer así, mentalmente, en el aula y aquí en la pista. Así es, sabemos que no podemos vivir de este deporte, entonces, todos los muchachos que entrenan aquí, especialmente Natanael y su hermano Tonatiuh, están estudiando, están becados en la escuela y con la beca de aquí del instituto pagan el resto de ella. Grosso modo, para irnos, pues, esta es la entrada del programa, para irnos a una sección importante con un par de jóvenes que están contigo desde hace cuántos años. Ya tienen 10 años conmigo, con un inicio un poco difícil, pero hemos crecido juntos. ¿Y crecer juntos qué es? Crecer juntos es que ellos sean muy disciplinados, que estén realizando siempre su labor de entrenamiento y yo estudiando y preparándome para poderlos llevar más arriba. Claro, iniciamos con Iván hace 10 años, empezamos en el 2000. Bueno, en el 99 empezamos a ver, empezamos a mirar el deporte como una opción, aparte del fútbol. Me gustaba el fútbol antes, era portero, pero nunca lo pude desarrollar como yo quise. Entonces, un día mi mamá buscando deportes alternos, encontró el patinaje sobre ruedas aquí en la Secofit. Estábamos instalados hace 10 años también aquí, entrenábamos en lo que son las canchas de básquetbol y el patio central de la Secofit. Y empezamos hace 10 años, de los 10 años tuve que salir por una lesión dos años y medio más o menos, de dos años y medio a tres años. Regresamos en el 2000, a finales del 2006, en el 2007 ya regresamos como campeones nacionales otra vez. De hecho, todo inició por unos patines en Reyes. Mis papás empezaron a ver los entrenamientos en noviembre, diciembre. En enero me llegan unos patines de Reyes y más o menos en febrero empiezo a practicar este deporte ya como algo que se vuelve parte de mi vida. Yo siento que me prepararon para fijarme en metas y saber que hay veces que se pierde y hay veces que se gana. No había miedo, nervio, como todas las carreras, siempre hay un nervio que te invade en la primera carrera, pero yo creo que viene siendo mi primer evento a nivel nacional. No fue mi primer medalla, no fue oro, fue un bronce. No me lo esperaba, fue una medalla que llegó sin esperarse y fue un logro que se me hizo muy satisfactorio porque entrené mucho tiempo para esa medalla y se me dio y no estaba ahora sí en mira esa medalla. ¿Eso te contuviste? En la zona donde vivía, vivía en la colina, entonces toda esa zona estaba muy maleada en esos tiempos. Entonces, entonces sí, nos afectó y nos alejó un poquito de eso porque estábamos en, me desvelaba hasta las 12 andando con los cuates y eso, teniendo 10 años, 11 años, entonces fue una forma de distraerme y quitarme de esos hábitos. Mi siguiente evento fue en Guadalajara, mi primer medalla de oro, un 300 de cierre contra uno de la misma ciudad. Fue una de las medallas, se esperaba ya porque se veía un resultado del entrenamiento y se esperaba ya con ansias y fue mi primer medalla de oro, ese 300. Iván es una persona que siempre nos ha apoyado desde muy corta edad. Tenemos ya igual 10 años conociéndolo. A mi inicio no me aceptaba como deportista porque ya iba a un evento próximo, pero ahora sí como el desenvolvimiento que me hizo, me hizo pruebas y el desenvolvimiento que tuve fue bueno. Entonces me llamó, me convocó en esos momentos para hacer selección estatal y desde entonces fuimos de la mano, aprendimos juntos, hemos seguido aprendiendo juntos y ayudamos a que todos los demás se preparen. Yo creo que como el campeón mundial, el que domina casi siempre, ya sea Chad Henry o Joey Mantia, yo creo que dentro de, como deportista me gustaría ser o dominar algún día como ellos a nivel mundial. Eso es una de las cosas que también me han enseñado, de tener siempre firmes los pies en la tierra, de que un triunfo se llega y a la vez se pierde y siempre hay que tener a la altura de todo. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Y un buen ganador sabe respetar a todos los demás y un buen perdedor sabe ser respetado. Un niño muy disciplinado, el cual nosotros teníamos ya previsto ir a la Olimpiada Nacional, él no estaba contemplado aquí, sin embargo creo que logró clasificarse en unas actividades que yo le puse y empezó él a crecer. Su primer medalla importante fue la Olimpiada Nacional en Yucatán en el 2001, posteriormente junto con su hermano, también en esa misma Olimpiada, en la prueba de relevos se ganó el oro para Michoacán. Ok, Nathanael ha participado en tres campeonatos mundiales, su primer campeonato mundial fue en Corea, el segundo campeonato mundial fue en Gijón, España y este último campeonato mundial fue en Jainín, China. También participó en los Juegos Panamericanos en el 2007, en el cual participó en Río de Janeiro. Pues mis papás queriéndome sacar de la televisión, agarran y me consiguen un deporte. Poco tiempo antes me habían comprado unos patines, dos meses antes, y ya cuando inicio aquí ya se va a patinar muy bien, me prueban con los seleccionados a la Olimpiada Nacional y les gano, pues ya me metieron para poder ir a asistir a esa Olimpiada y desde ahí, en Sonora del 2000, empieza mi aventura en el que es lo del patinaje sobre ruedas. ¿Cómo fue? Bueno, yo soy de la colina, ahí fue donde crecí, ahí fue donde aprendí a patinar, en una bajadita. Con cuates de ahí también coincidieron que les compraron patines. Ya dentro de lo que es el patinaje, pues bueno, fue entrenamiento aquí en Azecufit, entre el pasillo, ahí por los postes y al lado de la alberca. Ahí fue donde entrenábamos y me empecé a desarrollar como deportista ya. Y ya fueron mis primeras competencias en el DF y en Guadalajara que me empezaron a formar como deportista antes de la próxima Olimpiada en Yucatán 2001. Y afortunadamente el Estado me apoya, me apoya con una beca y pues bueno, es padrísimo, me ayuda muchísimo en lo que es mi estudio, que es algo para mí muy importante. Me ayuda en lo que es el estudio, en poder gastear o, ¿cómo decirlo? En poder pagar lo que son los gastos de competencia, en gastos de equipo, en lo que son los patines, las ruedas que tienen que cambiar de vez en cuando. Y pues sí, es muy importante y agradezco mucho la beca. Desde que empecé, poco a poco sí la verdad he perdido amigos, he perdido frecuencia con ellos, ya que me lleva el tiempo lo que es la escuela, el entrenamiento y me deja muy poco tiempo. Ahorita sí la verdad, lo único que me dedico es a ir a la escuela, a entrenar y a hacer mi tarea. Y aún así me cae muy poco tiempo y me desvelo, pero aún así es algo que me gusta hacerlo y lo seguiré haciendo porque el patinaje es algo de mi vida y no lo puedo dejar de hacer. Y pues bueno, los amigos, cuando tengo, cuando puedo, les doy un lugar, muy pequeño, pero ahí está. Es algo muy diferente al estar con amigos, al convivir, pero lo que es el patinaje, las experiencias, las emociones tan inolvidables que me han dejado, esa es mi motivación principal dentro de lo que es el patinaje. Es lo que me motiva a seguir todos los días, a que la próxima competencia vuelva a ser campeón nacional o poder llegar a ser en eventos internacionales. Y todo lo que es esa emoción, toda esa adrenalina, es lo que me deja y lo que me encanta y por eso lo hago. Se lo digo a muchísima gente, a toda la gente que me ha apoyado. A Iván, hemos empezado desde el principio con mi hermano. Mi hermano es una de mis motivaciones porque el querer ganarle es una inspiración, igual para él. También mi familia me ha apoyado muchísimo, mi familia ha estado conmigo cuando ha podido estar en mis eventos. Mis amigos, pues igual, sí, también son emociones que me llevo con ellos. Gracias, gracias, gratos, felicitaciones. Y pues yo se lo dedico a mis triunfos, se lo dedico a aquellas personas que creen en mí y que confían en mí. ¿Hacia dónde voy? Hacia adelante, siempre voy hacia adelante, nunca voltear hacia atrás. Si acaso, para ver todo lo que he hecho y para no dejarme vencer. Tengo 19 años, estoy cursando la universidad. Apenas, soy todavía, ¿cómo decirlo?, tal vez joven en lo que es el patinaje. Y me queda muchísimo, me queda muchísimo y voy a llegar hasta donde mis piernas aguanten. Alejandro Muñoz Ortega, también un excelente deportista, él solo tiene un campeonato mundial que fue en la ciudad de Cali, Colombia. Tiene los Juegos Centroamericanos Escolares en Puerto Rico y aquí en México, pues es uno de los máximos exponentes del patinaje mexicano. Ellos siguen impulsando mucho a todos sus compañeros. Yo creo que va a llegar el momento de ellos en los que tengan que decidir entre su vida como profesionistas y su vida dentro del patinaje. Ellos tomarán esa decisión, mientras tanto yo sigo trabajando y creciendo junto con ellos, preparándome para poder lograr un peldaño más que para nosotros es obtener una medalla en Juegos Panamericanos. La idea es que usted disfrute de este programa de patinaje de velocidad. Ya conoce algo más de Tonatiuh y Natanael, así como de su entrenador Iván Díaz. Vamos a una pausa y volvemos a Michoacán, Tierra de Campeones. Gracias por continuar con nosotros en Michoacán, Tierra de Campeones. Ya estamos de regreso aquí en la SECUFIT, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Una instalación formidable para los patinadores. Antiguamente, yo le recuerdo que había ahí por la colonia Juárez, la colonia Felicireta, por allá, entre el Parque Juárez, una pista de patines muy antigua, también en el Bosque Cuauhtémoc. Pero hoy, con la inversión de usted, del gobierno de Michoacán, estos jóvenes tienen la oportunidad de prepararse más para ser mejores patinadores, mejores deportistas. ¿Y qué les parece si vamos a conocer la opinión de algunos deportistas de esta disciplina? Pues, son muy buenos patinadores en su disciplina, en velocidad. Han tenido muy buenos lugares, tanto nacional como han competido también como internacionalmente y mundialmente. Entonces, van muy destacados. ¿Para qué nos va a servir este ejemplo de estos muchachos? Bueno, pues, es un ejemplo a seguir por parte de los pequeños. Los pequeños los ven y creo que para ellos es una motivación verlos, que ellos puedan llegar lejos. Entonces, los pequeños se motivan mucho más. Yo pienso que son muy veloces. Y yo pienso que algún día ellos, pues, van a ser unos grandes campeones. Pues, que los dos unidos son invencibles. De hecho, también me han ayudado mucho en unas pruebas y, pues, sí los admiro un buen. Pues, yo más bien podría decirle a Tutu, ya que convivo con él más. Este, es muy amigable, te hace reír en muchas ocasiones. Pero, este, también intenta apoyarnos en cuestión de mejorar el patinaje. Son un gran ejemplo para nosotros. Pues, ya que patinan bastante bien y han llegado tan lejos, ¿no? Y han puesto a Michoacán en alto. La verdad, este, el trabajo que han logrado, lo han logrado con mucho esfuerzo. Pero es un gran ejemplo. Bueno, los dos son muy, nos dan un gran ejemplo a todos mis compañeros y a mí. Porque son como nuestros ídolos, como lo que queremos llegar a ser. Queremos llegar a ser como ellos. O sea, son veloces y técnicamente buenos. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. La velocidad que tienen, o sea, verlos patinar es increíble. Como que se siente que puedes llegar y que, no sé, algo inexplicable verlos patinar. Que son unos deportistas muy buenos y que son unos ídolos que yo tengo para ser igual que ellos. En un futuro y llegar a competir a un mundial igual que ellos. Muy bien. Y, este, ¿cómo son como amigos, como cuates, como compañeros que te enseñan algo? No, pues ellos son muy buena onda y, este, ellos me han ayudado mucho para poder mejorar y me han apoyado. Ellos, este, han sido unas personas muy inteligentes. Nathanael ya tiene su propia microempresa, que es un cibercafé. Tienes también su venta de patines. Por otro lado, Tonatiuh es un muchacho que está estudiando muy fuerte en la escuela de diseño. Y, pues, a ellos les conviene tener esta beca porque se apoyan tanto para sus logros escolares como para sus logros deportivos. Es una disciplina que desarrolla mucho a los niños en sus capacidades coordinativas, especialmente. También ofrece una nueva disciplina, poco conocida en el Estado, desafortunadamente, que nos ayuda a retirar de vicios y ocio a nuestra comunidad michoacán y moreliana en este sentido. A pesar de que llevan un año y medio, es muy poco tiempo de llevar trabajando el patinaje artístico porque es una disciplina que requiere mucho trabajo, mucha constancia por los elementos que se requieren en la disciplina, que ya es hacer saltos, piruetas, figuras. Entonces, sí requiere de mucho trabajo. Pues, esperamos llegar muy lejos ahora con los campeonatos que se vienen en puerta. Este fin de semana se viene el FEMEPAR, que es un campeonato avalado por la federación. Es federado. Compite en este campeonato uno de los pequeños, que son los que van un poquito más avanzados. Bueno, pues yo pienso ir lo más alto que pueda en el patinaje. Vengo, pues, muy abajo. No tengo tantos recursos y aún así aquí estoy. Este deporte es de muy altos recursos y he hecho muchas cosas. He sido campeón nacional varias veces y ahorita vamos a seguir a ver cómo nos va para clasificar a Panamericanos y Mundiales. Bueno, Michoacán el día de hoy se consolida entre los cinco estados más fuertes del país. Tenemos una gran masividad deportiva y eso nos permite estar teniendo año tras año logros para nuestro estado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y eso, pues, nos ha hecho ser, pues ahora sí, creciente en nuestra masividad y en ayuda, ahora sí, que a sacar a nuestros jóvenes del ocio y vicios que, pues, nos están cerrando mucho las puertas de Michoacán. Claro, primero que nada, tienen que venir con muchas ganas de patinar. Necesitamos casco y patines y les hacemos la más cordial invitación que nos acompañen aquí a conocer un poco el patinaje y posteriormente, si les agrada, se queden con nosotros y conozcan, pues, más ampliamente lo que es este deporte. Señoras y señores, vamos en este programa, pues, en merecido reconocimiento a dos patinadores muy veloces, pues, vamos a dialogar con sus padres, Olivia y David. Sí, eran muy inquietos, este, yo, desgraciadamente por mi tipo de trabajo, me ausentaba mucho, mi señora era prácticamente la que llevó la batuta. Entonces, sí, notaba que la tele en sí, mi problema fue la tele que, pues, no, no era bueno para ellos y vi lo inquieto que eran, vivíamos en un departamento y entonces dije, pues, estos chavos hay que ocuparlos en algo y, pues, me acuerdo que un día de Reyes, se le llegaron los patines y me acuerdo, dije, y ahora que eso, pues, ustedes pónganse uno ahorita para empezar a practicar con uno y en la tarde, pues, ya les enseño a andar, o sea, como patinar y, pues, resulta que llegué en la tarde y ya estaban patinando. De ahí fue que, pues, vi que sí les gustaba los patines. Eh, a raíz de, pues, que vi que les gustaba eso, bueno, borarse aparte y luego mi señora, pues, le dije, pues, ¿sabes qué? Hay que ocuparlos en algo, ve a ver qué, un deporte y me acuerdo que llegó aquí y, pues, ya todo estaba ocupado y fue cuando se encontró Iván y a otro muchacho, ¿cómo se llamaba? Jorge Paniagua y, este, y mi señora platicó con ellos y darles la oportunidad, ¿no? Y decían que no, que no podían porque, pues, ya se iban a un nacional y, pues, que no tenían, no tenían chance de entrenar o sino de enseñarles y mi señora le dijo, no, pues, ya saben, patinar, tú dale chance, nomás la cuestión de que estén ocupados y, sí, efectivamente les dio una oportunidad y me acuerdo que me llegó mi señora, mis hijos, con la sorpresa que los pusieron a competir con ya los seleccionados y resulta que les habían ganado y de ahí fue que estos muchachos, este, pues, los, tanto Iván como el Jorge, pues, ahora sí los promovieron y fueron a su primera nacional a un mes y parece que se dio, de ahí fue cuando empezaron chicos, chicos, chicos y, pues, de ahí empezaron a entrenar en las calles, bueno, lugares seguros, ¿no?, pero en la calle, no tenían lugar donde entrenar y, pues, empezaron a competir, a empezar a, ahora sí, a, este, empezar a tener logros. Me acuerdo que decían, cuando empezaron a tener medallas en los, le decían que eran campeones sin pista. Olivia, pues, vivir en barrios, este, donde, pues, los amigos, ¿no?, siempre, por ahí las ganas de salir con ellos y, y a veces barrios bravos, este, debe ser, a veces hasta, ¿no?, difícil para un padre de familia, pero, pero, ¿cómo fue el ambiente para que fueran desarrollándose este par de muchachos sanos? Ah, lo que pasa es que, debido a que buscábamos actividades, poco tiempo estaban donde vivíamos. El Alex Tutu y Nata fueron los, los que de alguna manera estuvieron un poquito más ahí, pero, por poco tiempo, porque afortunadamente nos cambiamos de ahí, pero sí, eh, no me gustaba mucho que salieran y los limitaba a cierta hora, no, no les permitía la salida tan noche, eh, en caso de ser necesario, pues, iba con ellos, ah, los llevamos a los scouts, de, de alguna manera, siempre tratando de encauzarlos a, a otra cosa, a otro ambiente. Y, bueno, pero, ya vamos a ver los triunfadores, y es, yo me imagino, eso es lo que tienen que pasar, eh, recursos económicos, sacar de aquí, de acá, en drogarse y a viajar. Claro, y afortunadamente tengo a algunos familiares fuera de aquí, bueno, casi toda mi familia es de, de, de diferentes lugares, ¿sí? Entonces, tuvieron la oportunidad de ir, por ejemplo, de estar yendo al Distrito Federal, y como sea, fueron acogidos por mis papás, por algunas de mis hermanas que se preocupaban por hacerles las tortas, por los garrafones de agua, para que pudieran, pues, tener, ahora sí que alimentación durante las competencias, porque fueron competencias, inclusive, el bodys, al principio se lo compartieron, se quitaban los patines, se quitaban los bodys, porque era un par de, de patines, y tenía que competir el otro, y tenía que ponerse el bodys, y los patines realmente no eran, no eran como los que ahorita utiliza, ¿no? No son los profesionales que ya traen. Eran unos patines muy sencillos, muy, inclusive hubo como que medio burla de parte de los competidores, competidores de los otros estados, debido a que no llevaban ni los patines que, que eran, ¿no? Entonces, y ver que se quitaban el bodys ahí, pues, delante de todos, y toma para que te lo pongas, y vete a competir tú también, y así, pues, sí, era algo, pues, fuerte, y estar desde antes de las 6 de la mañana transportarse, porque se transportaban en el camión, o en lo que podían. Pero luego lo internacional, porque sé que han sido internacionales, ¿qué pasó? Ya, son otros recursos diferentes. Sí, afortunadamente, este, han tenido apoyo por parte del Estado, de, por parte de México también han tenido, y este, sí, o sea, afortunadamente, Iván los ha sabido encauzar, los ha sabido llevar, y pues sí, afortunadamente han tenido apoyo, cuando ahora sí llegan a cierto nivel, se ve el apoyo, a veces es difícil, a veces están limitados, ¿no? Pero sí, sí han tenido el apoyo, y definitivamente la experiencia de que van a viajar, van a conocer otros lugares, otra gente, otras comidas, lo que sí sufren, suena en la comida, es donde sufren más, pero dicen, no, están, llegan fascinados, llegan increíblemente, vale la pena, dicen, dicen ellos que vale la pena, y como papá, pues, se siente uno contento de que ellos estén logrando eso. Están contentos, están, todavía, están haciendo un deporte que les gusta, están recibiendo demasiado, están teniendo unas experiencias increíbles, increíbles, ellos son felices, son felices, y vale la pena un poquito de sacrificio de su parte, en cuestión de que tienen que estar aquí, todos los días entrenando, a veces se limitan de ir a fiestas, de ir a lugares, de ir a vacaciones, porque las vacaciones tienen que ir entrenando, y tú sabes que dentro van compensando las cosas una por otra, pero son felices. Maravilloso, las palabras de orgullosos padres, Olivia, David, pues yo, para podernos despedir, quiero un mensaje de parte tuya, David, de parte de Olivia, pues para la gente que nos ve, a través del sistema michoacano de radio y televisión, sobre qué hacer para conformar esta nueva sociedad, a estos nuevos muchachos, frescos, honestos, brillantes, que se diviertan, que gocen de la vida, ¿no? Sí, definitivamente, querer a los hijos, simplemente el querer no es darles, sino estar con ellos, apoyarlos en algo que les guste, en algo que se entretengan, para que no estén sin hacer nada, y no caigan en manos las manos, ¿verdad? Estamos en un mundo de muchas tentaciones, y que mejor que una tentación de un deporte, de algo sano que les haga provecho. Así es. Claro, como dice mi esposo, buscar algo que les guste, y encontrando lo que a ellos les guste, apoyarlos en ello, creo que para ellos es como que algo muy especial, y eso les permite salir adelante, ¿sí? Yo siempre les he dicho, haz algo que te guste, para que realmente no sea un sacrificio, sino al contrario, sea una satisfacción, y de alguna manera, todos los que estamos alrededor, también tengamos satisfacción y orgullo. Bien, pues, gracias por habernos permitido dialogar con los orgullosos padres de este par de velocistas, del patinaje, orgullosamente michoacanos. Buenas noches, nos vemos en un próximo Michoacán, Tierra de Campeones.